así como viste en la miniatura pude conseguir el router huawei a x3 y te comentaré si mi experiencia con el internet de movistar pudo mejorar gracias a este router o tal vez no si no te quieres perder nada te invito a que te quedes yo soy gabriel así que empecemos muy bien chicos ante todo deben saber que implementar un router ya sea huawei o de otra marca no aumentará la cantidad de megas que llega de tu proveedor de internet lo que sí hará es estabilizar mucho mejor la señal que le llega a tu móvil también amplificará la señal wifi a la que usualmente tu móvil no llega y permitirá una mayor cantidad de dispositivos conectados a la red wifi por ejemplo si tienes un servicio de internet de 50 megas y sólo te llegan 20 lo que hará este router es mejorar la restricción de la señal y quizá aumente a unos 25 o 30 megas ya que el resto también depende mucho de tu proveedor de internet en mi caso es movistar y ya te imaginarás todos los fallos que tiene ojo spoiler mi experiencia mejoró un poco más empezaré hablando de cómo era la situación antes de implementar el router mi proveedor de internet movistar y hay un plan contratado de 50 megas de estos 50 megas sólo llegan 12 o algo mucho 16 en buenas condiciones pero hay ocasiones en las que el internet sólo tiene 5 megas o menos y es importante mencionar que el internet no es nada estable cada cierto tiempo el internet se vuelve muy lento y de verdad es un escenario insoportable para los que usamos el internet también deben saber que en la red que uso normalmente hay unos 5 o 6 dispositivos conectados a la vez y realicé un pequeño test arrojando 16 megas a una distancia cercana del modem y ya la ajustas llegó a un megabyte a una distancia de 25 metros ahora vamos a descubrir si el router huawei ax 4 core es capaz de mejorar la calidad de internet de movistar pasando al momento donde ya se instaló el router huawei que por cierto es muy sencillo sólo tendrás que conectar al adaptador de la corriente y al móvil para que prenda y luego conectas el cable ethernet al puerto one y el otro extremo irá a cualquier puerto lan de tu móvil te recuerdo que esos dos accesorios vienen en la caja los indicadores que tendrás son dos rojo y verde si el router está en color rojo significa que hay un problema y no está recibiendo el internet ahora si está en color verde significa que está todo bien y recibe internet correctamente luego como podrás ver conecta en mi celular a la red wifi y no sale una interfaz para configurar el router las contraseñas etcétera además debes saber que este router tiene la tecnología wifi 6 plus y si tus dispositivos son compatibles con esta tecnología estará de lujo y otra característica más es que permite conectarse mediante nfc sin necesidad de introducir una contraseña un consejo de mi parte es que desactives el wifi de tu móvil para que no haya una interferencia de la señal entre el móvil y el router finalmente realice otro pequeño test y me arrojó 19 megas a una distancia cercana y 15 megas a una distancia de 25 metros con respecto al móvil también después de esto lo probé por varias semanas y debo decirte que a lo mucho unas dos veces se puso lento pero es importante mencionar que antes sólo habían cinco o seis dispositivos conectados a la vez y ahora 10 personalmente yo veo muchas mejoras con este router el red wifi de más estable mejoró un poco más la velocidad de internet en mi caso pasó de 16 a 19 megas los dispositivos conectados a la vez aumentaron y la cobertura wifi aumentó un montón es como si hubiera puesto un repetidor wifi en el lugar donde antes no llegaba la señal wifi sobre su precio me costó unos 65 dólares para mí una muy buena inversión para mejorar la calidad de internet que me ofrece movistar y bueno chicos aquí tienen mi experiencia usando el router en huawei a x3 en la versión cuacor con el internet de movistar de verdad espero que este vídeo te haya gustado y que sobre todo te haya servido por supuesto no olvides seguirme en todas las plataformas subo contenido todas las semanas te dejo los links en la descripción sin más que decir me despido mi nombre es gabriel y no estarás moviendo en un próximo vídeo cuídate chau chau no 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 no